y bienvenidos a un nuevo capítulo de cargames forever juega dark souls 3 si nos trago un poco yo soy otamón yo soy paro de speech y ya soy dichy exacto y vamos a jugar ahora dichy está aquí no mames y cambiemos a dichy por otamón y pitch vendrá después después dice después después no pasa nada mejor otamón ya no está ahí podemos hablar mal de su cabello es demasiado hermoso es demasiado hermoso quiero tocarlo quiero dormir en una cama hecha con su cabello que di chip una atención dice correr por aquí estoy corriendo a menos que derrota este jefe cosa que no creo que derrota la primera el jefe era los vigilantes del abismo o este cabrón yo me acordé estaba jugando un poco más de assassin's creedice definitivamente los controles son iguales que los de dark souls de combate y eso a maldito polvo se dice el polvo verdad están las almas 600 no nada no que mucho cabrón ahí llegó al otro mi amigo barrio el de los putas barrio 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 amigo amigo no no traje refuerzos shh 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 oh demonios no no oh demonios y vas tú para 10 excelente y ya aprendiste dichy recuerda sí por supuesto claro siempre lo sé entonces me quedo ahí para que me mate perfecto si por favor entiendo como me quedé parado para ceder mira dichy delicioso pues tuvo algo en instagram está jugando fighters con un setting muy similar al que tenemos ahorita en efecto el que día estamos el 10 de febrero revelé la fecha de la grabación no por ahí no dijiste que atacara no no que te paga corre dijiste ataca muy bien por allá no a la izquierda más izquierda corre corre perra voy agarrando estamina ya chequee chequee me gusta como es muy respetuoso sí lo sé es súper respetuoso creí que lo habías dejado pensé que habías dejado esa mierda en la secundaria no viste su viste las imágenes que puso no su historia no ese tiempo que no no veo sus historias de hecho ni la sigo es malo ah se lo borraron de instagram maldita sea ¿por qué? ¿qué había? este déjate lo enseño los que no sepan de qué hablamos qué bueno qué bueno qué bueno sólo no nos sigan en instagram sin censura oh my god vaya no lo veas pero ya te estás jugando de hecho ya perdiste por eso maté a parejas con una erección murió feliz ¿dónde llega el tercero? ¿el que te ayuda? sí aguase porque si aparece luego te puede matar güey mareos ahí están allá y ya mataron a tu amigo bueno llegaste muy tarde tú no veas eso estefano eres muy joven tú no veas tú no veas la porno bueno uno menos ahora vela distraigamos a parados días eso que nunca he sabido sé los gustos de premier porque bueno son obvios no va no lo ataques él es tu amigo estúpido se puso en el medio dijo ah me atacó ya no lo ayudo de hecho sólvate solo ahora sí ayúdalo wey se lo clavó en el ojo ahora yo moriré ahí esto es espada esto es escudo con este corres con este te curas y ya activas ok procesando pegas con los gatillos ya lo entendí ok suerte si se como la neta nos dio flojeura que aprendieras eso te pasa por no venir a una grabación vamos en el episodio 23 no espera 21 22 24 corre 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 porque estas cabrones y te la pueden meter bien duro no sé de mis gustos ¿ha visto la novia de Gigguk? no algún día vela está muy guapa son muy especiales no está muy guapa ¿ha visto que luego retiteó en twitter un cosplay de Gagegurby? sí es ella nice Gigguk que galán nice ya morí ya morí listo ya murió no es ella sí la novia de Gigguk está muy guapa déjame morir para ver a la novia de esta sí y valió la pena valió la pena ¿cuánto tiempo llevamos? por lo menos moriré con la verga bien parada güey dilo con más de voz de Aluka porque si es creepy cuando lo hayas escuchado bueno pero lo dijo por lo menos moriré con la verga bien parada lo dice Jane Valentine sí lo dice Jan ah entonces no lo digas güey porque es Oscar llámale a Oscar y que te lo diga por teléfono sí sí a ver déjame ahorita llamarle a no sé dónde está pintando ahorita en China seguramente la parte más divertida oye estamos grabando tantito puedes detener tantito el mural y darnos una sí puede es un artista es un artista ¿qué? te estás proyectando muy cabrón te lo juro ah güey pendejo la música de este jefe está buena sí ya sé exacto güey idéntica fruto ve por el anillo tíralo mordo fruto y es que además es atenta para que cante cállate 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 te voy a distraer con viejas te voy a distraer con viejas porque se te quita torcí playera torcí playera güey stefan por dios no 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 mis gustos son muy especiales nooo no sabía que wow ¿era la novia de Geekhoek? no no tenía idea haciendo el cosplay de si hay varios hizo varios bueno hizo uno fue su primer cosplay hizo uno pero hay muchas fotos si porque tuvo una sesión eso es este jefe es bastante complicadito ay nada más en la fase 1 güey oh fuck ah god fucking damn it si te agararon entre los dos cuidado que también sean los enemigos allá también y pueden atravesar el muro cuidado porque si el revivido te ve también te pega el tercero ahí está ok ibas bien ok matando a tu amigo ok mataste a su amigo ok esa fue una mala idea cura y rueda 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 mala idea ya vale hace la dicha para que lo derrote el campeón como ah si claro hay también encontré este cosplay de mary pero ella es la voz en inglés de mary también me encanta como se están mandando cosplays cuando cuando tamón está aquí ¿a poco no este es un buen cosplay? si es un buen cosplay es un excelente cosplay ve esas expresiones es ella el cosplay perfecto no existe el cosplay perfecto no existe oh my god oh my god dejen de hablar de cosas que no podemos ver no me importa vean drag shows estamos jugando ay que me matan caray como de donde salió esa cosa bien pun de aguda se me clavo en la espalda ¿te dijiste que hiciera qué? ¿que me quedara y muriera? no ah con el si oprimes el joystick derecho lo bloqueas ah ok ok wey eso nunca le he hecho adiós 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 ya está ya no crees que se delitieran tus audífonos no sé porque de ahí sale el ventilador oh sí huele a quemado oh mira se está incendiando la computadora con la que grabamos todo eso sería muy divertido ¿cuánto tiempo tenemos? mucho no veo ahí está ya vi ok muy bien vamos a ver cosplays mientras alguien va a hacer trabajo que somos tan buenos te digo hace mucho que nos gusta repetir los jefes hace mucho que no sigo a nadie en instagram fue así como que mi inicio está lleno de mujeres desnudas lo sé es fantástico es incómodo cuando lo abro delante de la gente que no abro en privado es como así de mira cuantos ah esperas deja ve oh dios oh dios no paran oh dios hay muchas oh mis amigos dicen que deje de ver mis mujeres chichonas oh dios no la pongas oh dios oh no la pongas a mi lo único que me dice sigue compartiendo tus dragones si tienes fetiche sueños eso es lo que le gusta bueno oh no no wow maldita sea no lo vi venir doble penetración demonios bien prieto ok mira pompas excelente por dios estas jugando recuerdas Ok, todavía hay tiempo Todavía hay tiempo para que me partan la madre ¿Qué pedo? Bueno, sigue corriendo ¿Qué estás viendo, güey? ¿What the fuck? Pepa y René se fusionan y terminan jugándose en Pepe La rana Pepe Tiene sentido Parte del ejército de Mari ¡Ay, güey! ¡Que se me agarra ese! Ok Vamos, tú puedes ¡Jermayoni! Ah, la gente se dio cuenta que J.K.R. es una estúpida ¡Oh, fuck! No lo sé Yo soy fan Yo sí, era Ese puto se acerca así como que te quiere picar Aguas ¡Mira esos ojos! Ah, muy guapo Mira esos pechos No, espera, estoy buscando ¿Y entonces te gustó Evangelion? Ok, he visto mejores Evangelion que más trasero ¿Te gustó Brooklyn Nine-Nine? Pimenta ¡Oh! ¿Recuerdas al chico que se drogaba en la escuela? Este es el ahora Sí Ahora tiene una serie en Fox Aguas, que sí te ataca, eh Gózalo Ah, he visto mejor Ok, ok, ok Recuperaste 100 almas Ok, eso es lo que vamos a competir Vamos a ver, mujeres desnudas Ok Muy bien Bien, los demás ¿Qué tal? Ah, sí Muy buena Estefan Estefan, ¿quieres ver mujeres? ¡Shit! Cúrate y deja de ser valiente Nada Está cierto ¡Pompas! Bien Ah, ¿sí? Ok, dame un segundo Dame un segundo Yo aquí partiendo de la madre Y yo estoy aventándose ¡Pompas! ¡Pompas! ¡Oh! Muy bien ¡Oh! Tus ojos voltearon por un segundo ¡Ah, demonios! Si no hay estado tan bonito Mira Ah, sí le encantaría Todo el paquete ¡Oh! ¡Déjate de aventarle los celulares a la cara! ¡Nunca! Ya, ya va ¿Qué te pareció Prison School? Ah, sí Oh, my God Ok ¿Qué te pareció Rick y Mort? ¡No! Aunque ya seas Rick, sí me agrada Sí No, espera ¿Por qué hice eso? Te sentaste tantito Estás como Estoy cansado Cansado de aventarle pumpas a Premier ¡Woo! No, nunca Eso nunca es cansado ¡Mira, soy Sonic! ¡Avítele pumpas a Premier! ¡Soy Sonic! ¡Woo! Te van a agarrar por detrás Literal Te van a agarrar por detrás Empezaron a lanzarme cosas picudas Ok, esto ya que te mueras Porque hay que empezar el siguiente capítulo Ok Mi muerte será rápida Lo haré Lo haré muy rápido Se los juro Estaba cerca de matar Pedro, te distrajiste ¿Por qué? Derecha, derecha Porque me agarraron entre dos Mujeres muy atractivas Yo sé Los labios de anime Te lo dejo así ¿Qué? Así no se llama el trasero No, no era un buen traseo Esta, 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 esta aquí Estás aquí Y yo me muero aquí Ya está Y con eso nos vamos al siguiente capítulo De Cargames Forever juega Dark Souls 3 Yeah, pumpas No, 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 no